Hola, espaltanas y espaltanitas, bienvenidos a Monster Shooter. ¿Por qué os enseñamos este juego? Porque ya lleva un tiempecito, puedes hablar súper. Hola, hola. Lo enseñamos porque está de oferta ahora dos euritos y... ¿No son tres? ¿Este? ¿2,99? ¿No era 1,99? No lo sé. 1,99. Bueno, ahora lo miramos. Y merece la pena, la verdad, que por ese precio merece bastante la pena. Voy a googlear. Qué bien, ¿eh? Mientras tú juegas voy a confirmar. Ahora os voy a enseñar los primeros minutitos. Ah, la venta está graciosa. Está en inglés, ¿eh? Vio. Marciona la venta. Vio. Vio. En inglés, lo haré. Vio. 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 ¡Gracias! ¡Monstershooter! Bueno, confirmado, 1,99 Sí, normalmente cuesta 4 Pero está en oferta hasta no sé qué día ¿Será 8 de enero o sí? No me acuerdo, pero vamos que queda poquito Así que si os mola, estáis a tiempo de piarlo por 2 euros Está cargando, ¿eh? Carga que te carga y que te vuelve a cargar Vamos al play Bueno, tiene 2 modos Story mod y survival Vamos a story Vamos a nivel 1 Nadie nos roba mi dulce gatito Ay, pa' que tocas, niño ¿Alguien quiso costillitas a la brasa? Bueno, aquí veis Veis nada Veis al tío este moviéndose Toma, muere Criatura del demonio ¡Criatura del demonio! ¡Hostis! No, ya lo he pillado Vale Con ABX se apunta a la dirección del disparo O sea O sea, no vale solo con coger y girarse Sino que hay que marcar la dirección del disparo Con ABX Level complete Level complete Ok Yeah Más tiempos de carga Bueno, aquí estáis Muere Muere, bicho de infernal ¿Qué es eso? ¿Esto cómo se coge? ¿O qué es? Igual es vida, no lo sé No he jugado, no sé Puedo... Vaya... Vaya mierda Primeras impresiones Ah, mira, sí Era vida Era vida Una coja, tía Tiene vida Tía Nunca hay suficiente vida ¿Esto qué es? Este nadie... El juego tiene 3D, ¿no? Sí Que lo compramos ayer Y dijimos Va Va Vamos a pillar Vamos a gastar O sea, como compramos poco Un poquito más, ¿no? Este no se va a apuntar Este salió este año, ¿no? Pero ahí no se Mira, por ahí viene más pichico Toma, toma, toma Se supone que puede... Cambiar de arma Y mejorarla Y esto, lo sé Level complete A ver... Si tengo... No tengo armas diferentes No, no No, no No, no Madre del demonio, ¿por qué me has dado? No, no Ya, en verdad Ni en referencia Un arma diferente Es pasta ¡Pasta, moni! Bueno, como veis Van avisando de por donde van saliendo Los bichitos Los aliens del demonio Quiero vuestro dinero Yo supongo que dependerá del arma Vaya any weapon in the shop Si, donde esta in the shop Donde esta la in the shop Esta en el menú Menú Como me lo has enseñado Opciones En ello leches Bueno, aquí Pues cositas para comprar Compro una nada Bueno, aquí veis Que ya tengo pues cositas La madre del cordero Bueno, ahí he lanzado una Ha sido un poco traicionero eso Yo ahí enseñándoos las cosas Si me muevo Pues me muevo Chica, ¿qué quieres que haga? Quiero lanzar más cosas Me he quedado con ganas de más ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡Ah, a ver si tiene una oleada! Como parezca uno pone el gato Te lo cargas, ¿eh? ¿Eh? Como parezca uno pone el gato Te lo cargas ¡Ah, pobre! ¿Qué va a aparecer con el gato? Toco sin mirar quién es Ni nada Tío, esa parte, ¿eh? ¡Miripito! ¡Cole! ¡Venga! ¡Hostia! ¿Ha disparado más leches o no? No sé ¡Hostia! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Me quiero hacer mucha pupa, señor! ¡Sí, ya, pero dale, ¿eh? ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿No darle? ¿Yo qué crees que le haga? ¡No se mueve! ¡No se queda quieto! ¡Se la punta, ¿eh? ¿Tú te crees que...? Te veo con miedo, ¿eh? ¿Tú te crees que se puede apuntar mucho en este juego? ¿O qué? Ya, hay una piedra ¿Sí? Es que no va a ser espacio Pero yo le disparo igual Como si me estuviera gastando la munición Madre mía, tú no sobrevivirías antes de un juego Es que yo no juego a Resident Evil No, es que no me la primera pantalla Sí, la primera la aguanté Yo no juego a Resident Evil Sobre todo porque me cago de miedo ¿Sabes? A mí me gusta pasar miedo No, no era mucho Qué guay Un juego donde tienes que estar huyendo todo el rato Sí, ya no Pero es un juego de supervivencia ¿De sigilo o qué? No, supervivencia Tienes que saber cuándo gastar Eso es lo que dices cada día a ti Cuando compras algo Hay que saber cuándo gastar No, yo no aprendí todavía A cuándo no gasto ¿Veis? Ahí tengo un super mega poder Por ahí ¡Nadie toca a mi gatito! ¡Asquerosos hijos! ¡Del demonio! ¡Os mataré! ¡Os mataré a todas! ¡Vais amorizadas! ¡Ay, tu madre! ¡Nia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces fuerte? Nada ¿Qué? Dale Estoy viendo, ¿no me ves? ¡Qué luna de la nada! Una mina de esas Pero... No me ha pasado por encima ¡Qué perro! Bueno, level complete Yo creo que ya está, ¿no? ¡Tenéis diez minutitos! ¡Diez minutitos! Bueno, para que veáis también que sale aquí Y veis, podéis ir a la shop Lo digo como si lo supiera Cuando en realidad lo acabo de ver ahora ¡Ajá! ¿O no? Porque me ha pasado de muy puñetera cara ¡Ah, sí, mirad! ¡Ah, mira, mira! ¿Se pueden comprar cositas chachi guachis o qué? Pues si no tienes pasta ¿Cómo que no? ¿1270? ¿Cuánto cuesta este? ¡Mil! Y se puede actualizar, ¿veis? Great Back Play Bueno, va Vamos a probar la nueva arma Ya que la hemos comprado ¡Yurgana! Y se recarga con matizas Ah, para cambiar el arma con R o L, cambiáis el arma de un lado hacia el otro ¡Ay tu madre! Y a veces me equivoco con lo de los botones estos de las narices Y estos son como los de Mega Man ¿En qué? ¿Las balas? Sí, tiene uno de los que consigue Y me quedo con esto Una de las habilidades que consigue, pues no son balas Son cosas de esas que lanzan Como decimos ¡Tan! Tía, pero con la luz a ellos no las pierdas Está recargando ¡Perra! ¡Hostis, hostis! ¡Mis Hachinemigos! ¡Uy, mira! Que no tengo mira No me quedan No me quedan No me quedan No me quedan que tienes un montón de vidas ¿Sabes? Como veis van saliendo aquí los bichos del demonio en plan oleadas ¿Qué lo dices por ti? ¿Tienes recuerdos de esta noche? La resata No decías que no tenía resata Solo puerta No tengo nada ¡Mirad, mirad pedazo de bicho rojo ahí! Ahora, pues nada, espaltanos Aquí tenéis Monster Shooter Que por dos euritos Creo que merece la pena Para echarse unas partiditas Ya habéis visto Podéis comprar armas Se pueden actualizar Y yo creo que está bastante bien Por dos euritos ¿No? Pues nada, espaltanos Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales Y nos vemos también por aquí Por el canal de Youtube de Espaltim Y por los foros de espaltrosdesve.com ¡Bye, bye! ¡Chao!